Muy buenos días y seguimos muy pendientes de la decisión que previsiblemente va a tomar hoy el Tribunal Supremo. Se reanuda el pleno sobre el impuesto de las hipotecas tras... Continúa el goteo de filtraciones con las conversaciones de Cospedal, su marido López del Hierro y el comisario Villarejo. Moncloa.com publica hoy un nuevo audio en el que el esposo de la entonces secretaria general del PP asegura que Rajoy está al tanto de sus planes. Las líneas de actuación de las que hablan López del Hierro y Villarejo serían los encargos que el partido haría al excomisario y que incluían espiar a Javier Arenas y al hermano de Rubalcaba. Estas conversaciones han forzado a Cospedal a abandonar la dirección del PP, aunque mantiene su escaño. El diario La Razón cumple 20 años. Los Reyes han presidido este lunes en la sede del diario en Madrid el acto de este aniversario. Una amplia representación de la vida política, económica, judicial y cultural asistieron a la celebración. Y entre otras muchas personalidades estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Casado. Estados Unidos decide hoy el futuro de Donald Trump. Las elecciones legislativas se han convertido en un plebiscito de las presidenciales. En algunos estados ya han comenzado las votaciones con una gran afluencia. El resultado lo conoceremos de madrugada. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Seguimos en directo en las noticias de la mañana, muy pendientes de la decisión que previsiblemente va a tomar hoy el Tribunal Supremo. Se reanuda el pleno sobre el impuesto de las hipotecas. Los socialistas vascos aceptan debatir el concepto de nación para Euskadi y también el derecho a decidir. El PSOE ha acogido el pacto con enorme frialdad. Además, se da la coincidencia de que la líder de los socialistas vascos pertenece al sector afín a Pedro Sánchez. La justicia ha obligado a Hacienda a devolver a una mujer el IRPF que había pagado de su prestación por maternidad. De momento, esta sentencia solo beneficia a esta madre, pero abre la puerta para que otras muchas puedan reclamar su devolución. Dramas románticos, regresos esperados o tramas de acción y guerra. Cualquier tipo de cine se podrá ver hasta el próximo jueves en la Madrid Premier Week. Muy buenos días. Es el accidente más grave registrado hasta ahora en la Operación Especial de Tráfico del Puente de la Constitución y la Inmaculada. A esta hora estamos pendientes, además, de la búsqueda de una mujer cuyo vehículo fue de un año. Su madre embarazada y su abuela han muerto esta noche en Girona al despeñarse por un barranco el coche en el que viajaban. Otras tres niñas y el padre de familia que iba conduciendo están heridos. Iban siete personas en un coche de cinco plazas. No había cinturones de seguridad para todos y tampoco sistemas de sujección infantil. Después de suspensos, por fin el informe PISA mejora nuestra nota. Nuestros estudiantes consiguen un aprobado justo. Mejoran algo en lectura, aunque siguen estancados en ciencias y en matemáticas. A pesar de ello, alcanzan a los países desarrollados porque la media de estos ha bajado. El informe muestra también desigualdades entre comunidades autónomas con Castilla y León en la cabeza y Extremadura en la cola. A medida que pasan las horas, la gravedad del terremoto de esta madrugada en Indonesia se acentúa. Ya son más de 50 muertos. Enseguida les contamos la última hora desde Indonesia y además les mostraré...